muy buenas a todos gente bienvenidos un día más a un cauce 2 vamos a en el día de hoy vamos a echar una de las misiones de la agencia vamos a continuar con la historia principal aquí nos quedamos en el último día hasta luego he reventado otra estatua y me ha dado un 1% las tres me gusta como pinta el asunto para completar esta ciudad completa es maravilloso bueno vamos a vamos a hacer la misión de la agencia pero para ello vamos a completar antes esta zona de aquí toda esta zona vamos a completar la 1 y esto quizá también a ver deberíamos hacer esto de aquí esto sigue en el capítulo de vamos a completar todo esto más la misión de la agencia desafío de a ver esto que es como que es un salto de ángel un salto base esto bueno bueno pues vamos a... aquí nos va a llevar a ser loja evidentísima es que hay otro pedazo de trecho brutales Antes de continuar, aquí, aquí está un kilómetro y pico. Vamos. Venga, la velocidad. Vale, a partir de ahora vamos a utilizar la onda para poder llegar. Pero bueno, vamos al lío. Bueno gente, espero que os esté gustando la serie. Por lo tanto, como me está gustando a mí. La verdad es que son muchísimos los recuerdos de cuando jugaba esto con mi tío y mi hermano. Y la verdad, nunca pensé que volvería a revivir. Pero bueno. Lo hemos conseguido. Bueno, lo he conseguido. A ver, ¿dónde está? Ah, esto es una revivichada. Ah, no, esto es otra antena, tío. Estoy de antena. Vamos. Que pueda la luz, sin que acá la ruta. Lo tenemos. Voy a cauter. Necesitábamos ayuda. Envíen apoyo aéreo. Vale, me queda únicamente coger un sajo que quiere. No, 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 no. Me tiro. Me tiro. Que pula one sin ya cada beta completado. No, por qué ponéis el sajo, no, 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 no. Por favor. Lo tengo a tiro. No ha valido la pena. No voy a aportularme. Que no escape. No, 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 no. No, no, no. Ok. Un momento, déjame revisar una cosa rápidamente. Ok. Todo correcto. Proseguimos. Espera, aquí. veintiún cajas negras, y ahora a por la calavera Ulara, que hay aquí. no, 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 la bosca esa de mierda pasó. si yo me doy una moto buena, la cojo. en este caso no ha sido tan realista porque la rueda sigue listante, la rueda debería estar hecha mierda. te has peido gato? que asco, que asco bro, que peste. estas podridisima. que te has comido hoy? tu propia caca? vamos a hacer que la lleve Sheldon, la verdad. porque hay que atravesar toda la montaña del medio, y no me apetece. vamos a completar primero este de aquí abajo, a ver si no fuera excesivamente grande ni complicado. que no fuera excesivamente grande. que no fuera excesivamente grande. bueno, donde estabamos, allá había. que eso, que eso, que eso. que mal rollo tu. que mal rollo tu. que mal rollo tu. vale, bien ahí. te lo juro, como las cosas no se calmen por sí, me largo de este sitio. Pues no haces nada más que lo que debes. ¿Te llena o no te va la nada bueno amigo? Buah, la banda sonora es que es flipante la de... Cuando estacan mal la cosa, alucinan. Esa música digna de una película de Climbing. Beccan Esri Vihaya completado. Ven aquí bien. El capto estaba dormido, he escuchado ruido fuera. Y ahora puede ir con la gente que está fuera, con mi hermano. Pero es que es muy tarde. Bandara o Batuber. En serio. Pero el cobarde tira un lanzaco. Como que pongas tonto te pegas un tiro en la cabeza. Jajaja, ahí está el cobarde. Ven aquí, ven. Que no van a venir. Ven, ven. Toma el jasco mío. Ven. Ven. Ven conmigo, ven. Vente, ven. Venga, vente. Vamos a dormir un poquito más, ven. Vente. Ojalá pudieras ni alta jugar. Pero va a ser que no. Eh, pero si estaba aquí. Me estás cortando. ¿Dónde me he ido? ¿Qué habla? Por aquí una... ¿Qué dice? Ah, vale. Que la he cogido ya. Ah, pero no me he dado cuenta tú. Va a andar a jugar. Va a estar completado. Encima hay aquí. Que no sé exactamente lo que hay ahora mismo. Es un trabajo duro. Pero alguien tiene que hacerlo. El trabajo del puente. Va a estar en el centro. Bueno, mira los pececillos. Tú mira a Dori. ¿Has visto los...? No, no. El gato le estaba dando con la patita en la pantalla a los peces. Le estaba dando. No, venga, que no hay nadie. Están haciendo ruido, pero no hay nadie. Venga, vente para acá. Venga, nos queda esto. Esto lo dejaremos para el final. Tres reyes. Hombre, ya vimos que había detrás dos tinglaves de tres personas. Tres, además, no eran tres de panao. Eran extranjeras. Que se querían repartir el cotarro por aquí. Me gusta este coche. ¡Bum! Te haremos un pavulo. Bodhi Fireflame 544. Está bastante bien. Amigo, perdón. Que no estaba mirando. Joder. Te he reventado. Yo me he reventado el coche y no me voy. Kampun, Chisak y Dampo. A ti te pondremos a Lending. Mira una estatua del tonto de Panay. Vuestro glorioso inmigrante líder que tiene estatua. Sí. Está bien. No me queréis rodear. Tengo un lanzacohete. Hala. Completado. Kampun, Chisak y Dampo. Completado. Muy bien. Siguiente. Tengo que ir. No. No voy a pasar a batalleros aquí. No voy a hacer un helicóptero. Tengo que ir a encontrar a la octa. Tengo que ir a dar un helicóptero. Tengo que ir a arreglar. No voy a ir a buscar un helicóptero. oh ya lo estoy escuchando me cae mucho para nada me ha pegado una raza es una nada pero me ha pegado una raza no lo pueden estar viendo es imposible venga que baje esto porque no lo pueden estar viendo se está alargando mierda uff ha faltado el pedo de maldito ah humo claro que para aquí pesado con el apoyo aéreo todo el día lo mismo que porcentaje 50 esto ya está hecho pero que no voy a hacer nada pero es más peña que las pesatillas no voy a hacer nada no se la he visto no se la he visto campún de salena completado siguiente ubicación esta nos pilla un poco más uy que no nos quedan con el lanzacohete jajaja con el fusil me da igual con el lanzacohete no bueno muchas gracias pero no buena botella para hacernos 800 metros pide la batería y digo para hacernos 800 metros porque tiene que saltar ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Totalmente comprensible Lo que acabo de lograr No, 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 no No, 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 no No Joder macho Soy muy adultísimo Y encima no he descubierto la ciudad así que no puedo teletransportarme directamente Pero bueno, sí a la que está al lado y fuera Gracias por ayudarnos en la lucha ¿En qué puedo? ¿En qué puedo? ¿En qué puedo ayudarte? Escorpión Vale, hemos dicho aquí Vamos a ir con calma Con tranquilidad Sin hacer las estupidez que he hecho de la moto Que guapo está esto Mira Mira El color de las nubes Todo, todo es brutal Es que es brutal Cuando jugamos al 3 y al 4 con los gráficos que tienen Vamos a flipar Y encima lo voy a disfrutar aquí con todos vosotros Que va a ser lo mejor Recansen Pit A ver Muy bien Un puti Un puti Bueno aquí no hay nada Pues ya está pues A ver Cómo de grande es el lugar Este sitio la verdad Espero que no haya... a ver qué porcentaje me da 25 Maravilloso Vale Yo creo que en el culo es suficiente Una, pero si acaso dos Hombre pues no mucho Más bien los brazos Que tengo unos brazos que de cojo Y deprimo coco si quieres Con estos brazos que tengo que cogerme con el gancho Vale Vale, hay algo tipo... A ver Y pensé que habría alguna gasolinera o algo así Pero no... Ah vale, ya está, ya se ha visto Allí, la he visto Ahhhh Que no, que no, que no... Que no, que no... De verdad lo han visto... Que no, que no... está el 75, que hablan... no me lo puedo creer, o sea... que me falta, tío. ah, venga, vale, ya está. bueno, de hostia, fiestuki, tu... es la más, eh. vamos a hacer unos bailecitos aquí, obvio. no, gato, no, no estoy... eso es gilipollas, no, mira eso. The Cansen Pit completado, mira, se viene baile. lo toca, eh. que divertido! que cojones! mira, ve a esta gente, mira, las dos están exactamente igual de a echar mierda. bailecito, mi gente. venga, tu baila con esta. venga. ahí. y tu baila con este, venga. ahí, ahí. bailad conmigo. coño, no bailes así. informes de violencia en este sector. preséntense inmediatamente. mientras llegáis, ya no llegáis con el coche. me da tiempo a alargarme. bueno, vamos a hacer... vamos a coger este elemento de facción y nos piramos a... mira, voy a pedir la moto. y llego a... a tu disposición. vehículo... esto, van mejorando. que me falta. 19, tío. bueno, ya en verdad ir mejorándolos todos porque los que de verdad quiero ya estamos al máximo. mierda. bueno, no importa. veréis como anda la moto ahora. intenta no... intenta no... ahora se maneja bastante mejor desde luego. digo es que ahora me estampo, me mato y rompo la moto y hay que empezar de lluvia. la suerte que tengo. a ver. hombre, mira esto está cerca, menos mal. caja negra... me da un coraje coger las cajas negras que están en el agua aquí. vale, nos vamos a la misión de la agencia ya. depende, a ver. porque bueno, esto... si, vamos a la misión de la agencia. bueno, primero vamos a ir... a coger el elemento de facción que está al lado de la misión. y nos vamos a hacer la misión. a ver, mi moto la voy a guardar al lado de... frente a la gasolinera, aquí. aquí voy a guardar esto... ¿porque tenéis a esta gente así? ¿estás seguro de que quieres tener a esta gente así? ¿qué pasa? ¿qué pasa? me pido, me pido, me pido. me pido, me pido. me pido, me pido. Es difícil meter por debajo el coche o el cohetes, pero yo lo consigo, ¿lo habéis visto? Ya queréis que os diga. Vale, ahí está la misión de la agencia. Pero lo que yo voy a hacer va a ser. A ver amigo, ven aquí. Oh, si estoy aquí. ¿Por qué me sale rojo? Si es la garabana de Sheldon. Me queda esa caja que está marcando el mapa, que no sé dónde está. No sé dónde está acá. Kampunkilampapán completado. Y ahora nos vamos a buscar La calavera, no sé. Tiene pinta de calavera. No, mi hijo. Ah, de calavera. Vale, nos vamos a la misión. Has encontrado una de nuestras calaveras ancestrales. Ten más cuidado con eso. Contiene magia poderosa. Pues, bueno, comenzamos la misión. Rico Rodriguez al ataque. ¿Qué? No me digas. ¿Te encontraste una zanahoria? Nos tocó el gordo, Sheldon. El ruso Zang Sun y el exgeneral japonés están esperándonos en el hotel Three Kings. Y lo mejor es que ninguno se imagina que los otros dos también están. ¿El Three Kings? ¡Claro que sí! Ese hotel tiene el mejor bar de Panau. Y camareras a juego. Así que me espera lo mejor. Pide un par, chaval, que voy contigo. Ya era hora de ver un poco de acción, Handai. Solo te diviertes tú. Hombre, claro, es la única vez que había acción que ha estado tuta. Te apisabas los huevos que le hacía falta una carretilla mecánica. Pero sí, por lo demás. Ahí está. El Three Kings. Kane no puede venir esta vez. Estará un rato en una conferencia con el cuartel general. Explicándoles lo que ha estado pasando. ¡Aña! Estoy reventado. ¡Bien! ¡Ocupate de ese tal Zang! Y yo intentaré localizar al ruso. ¡A grande! Vamos al niño. Comienza la misión Tres Reyes de Agencia. Y vamos al lío. A ver... Ahí abajo hay elementos de facción. En una de las torres hay también otro elemento. Hotel Three Kings. ¿Qué es esto? ¿El año del estúpido perro yankee? ¡Te vi venir hace ya rato! ¡Siervo de la Agencia! ¡Ahora! ¡Podréis contemplar el verdadero poder de la pirotecnia china! ¡Ja, ja, ja! Madre mía, me va a durar un... Voy a explicar lo que me va a durar a mí. Actividad hostil en este sector. Unidades a sus puestos. ¡Vale! ¡No estás en forma! ¡Muerto! 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 Porque he venido sin vida pero... No pasa nada porque ahora ya apareces con toda la vida. Yo sabía que me iba a morir. Tarde temprano una bomba de esas me mataba a mí. El problema es que como he llegado de la... De haberme metido ante el lío he llegado sin vida. ¡Oh! Y ahora que es... Ahora si a mí. ¡Amañadito! ¡Muerto! 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 ¿Así quieres acabar conmigo? ¡Muerto! ¡Puedo ya creer! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Qué gracia! Los chinos lo sabíamos... ¿Saber qué? Los rusos también... Hasta... ¡Los japoneses! Pero... Vosotros... No teníais ni idea. ¡Positivo en el colega ruso! ¡Esto va a ser divertido! ¡Sí! Como no es a ti a quien disparan... ¡Ya viene Hollywood a reclamar su parte! ¡Llegas tarde, Buffalo Bill! ¡Quiero mi tanque! ¡Yo! ¡Pueba la tira de Rusia! La isla de Rusia me va a durar unos 5 cohetes aproximadamente. ¿Dónde está el lanzar el tanque? Lo harío porque si los pierdes de aquí está... Está ahí. ¿En serio? ¡Uhh! ¡Mercado negro no ha disponido! ¡Me cago esto! ¡No! ¡Estos son explosivos! ¡No! 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 ¡Estoy detrás de ti, Kimosabi! ¡Te cubro las espaldas en el helicóptero! ¡No! 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 Me voy a tener que guardar... No, este era un punto de control. Pero sin explosivo activado y sin el lanzacotes va a ser bastante complicado hacerse a este tío. porque mete mucho. porcentaje 8, vale. hemos dicho que tengo 3, no. Venga, vale. Pero es que debería lanzar desde aquí, por cierto. ¿Cómo que ha hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? Era una bomba, una trampa o algo así. Vamos a ver, pero... Una cosa. ¿Qué ha pasado? Es que no lo entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez? Es que no, no comprendo. No alcanzo a entender lo que... Esa granada por qué ha explotado tan de repente si le quedaba tiempo. Yo voy a... No sé, no sé, yo voy, pero... Ojalá tuviera, yo que sé, 5 palas más del lanzacohetes. Con 3 más yo creo que tengo. Voy a pegarle los patalazos primero, para que esté tocado. No me agobie. Bueno, pero ahora mismo no hay nadie. No lo haremos. La batalla está maravillosa. ¡Tú parada! ¡Buena suerte! Informe ya... Estoy detrás de ti, Ikimosavi. Te cubro las espaldas en el helicóptero. Ahí está... ¡Lo tengo a giro! ¡Hora de morir! ¡Llega la caballería! ¡Ríndete al comer de dos a dos! ¡Bien! ¡Llega la caballería! ¡Llega la caballería! ¡Llega la caballería! ¡Te cubro la retaguardia! ¡Agáchate! ¡Hala! ¡Hala! ¡A mi patria! ¡Yeeeh! ¡Aquí viene la libertad! ¡Muy bien! ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Uy! Sheldon... ...no sabía que aún te acompañara. ¡Rico amigo! ¡Soy americano hasta la médula! ¡Y ya sabes que los americanos odiamos a los rojos! ¡Madre mía! ¡La que está liando! ¡Nuestro amigo japonés sigue en su suite! ¡Preparándonos alguna sorpresa desagradable! ¡Ve para allá y ocúpate de él! ¡Suéltelo por seguro que se viene sorpresa desagradable! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Aquí no llego! ¡Helicóptero reventado! ¡Uy! ¡Para, para, para! ¡Actividad hostil en este sector! ¡Unidades a sus puestos! ¡Cálmense! ¡Cálmense! Tengo que coger primero... ¿Dónde están aquí las cosas? ¡Aquí está... ¡Bla, blablabla! Yo comence a japonés ahí. ¿Lo habéis visto? Ok, bueno, supongo yo que será por aquí. Volar las puertas de la suite. Bueno, puede estar aquí abajo la caja, digo ya. Esto vendrá bien. Efectivamente. Ya no creo que te vendrá bien. Bueno, vamos a ver la planta de arriba. Me dice esto, que hay aquí en la caja, pero... Vale, se me está quedando. Aquí abajo, ¿eh? Ven aquí, ven. Ven, ven. Vale, ya he cogido las dos de estas. Vamos a ver. ¿Cómo entró de nuevo aquí? Lo mejor es que la he cagado. Bueno, no, no la he cagado. Puedo entrar por aquí arriba de nuevo. Vamos a entrar de nuevo por aquí. Venga. ¿Cómo no se revienta ahí? ¿Una granada? Vale, por ahí no puedo entrar. Creo que me la han dejado bastante clarito. Soy de Washo. Vale. A ver. Ah, ya estás aquí. Gracias, soldadito, por derrotar a mis competidores chinos y rusos. Y también por permitirme poner a prueba mi espectacular batería de misiles por satélite. Contigo. Uh, vale. Ahí está, hay que aquibarla darse ya. Alerca. Hostil es la zona. Unidades disponibles respondan. Aliás aanm missed. ¡Aeeh! jososososososon auspilo soltidio. ¡Ja! ! ? ¡Ja ! Esa falta de estilo hace daño a la vista Controla la mente Me muero, pero no sois los más sabios El mundo centra su atención en Panao, pero no os enteráis De hecho, los Estados Unidos están ciegos Y luchan sin saber por qué Vuelve aquí, rico Te prepararé un margarita Los tres peces gordos eliminados Y aún nos queda tiempo para un delicioso margarita Apuesto a que lo que trajo a esos chicos a Panao Es lo mismo que hizo a Panao y hijo anular su contrato con el tío San Imagino ¿Y ahora? Ahora viene lo bueno, rico Debes hacer creer a las facciones que eres su hermano Mientras las desmantelas desde dentro Cuantos más problemas haya, antes asomará la cabeza Panao y hijo Y ahí es cuando entramos en acción Misión de la agencia completada Tres rey Free Kings Perfectísimo Bueno, vamos a A ver La PDA A ver qué me dice Ah bueno, claro Nueva misión de la agencia completada Y bueno, vamos a completar el Three Kings Y vamos a Vamos a completar el Three Kings Y esta ubicación que hay aquí, dejamos todo esto Ya completo Así que bueno, vamos a ver como completamos esto Rápido y pronto Vamos a sembrar el caos para sacar a Panay Hijo de su escondite Vamos a echar la carrera esa Los jugadores internacionales Están en el campo Pero se puede saber que traman Sigo sin tener ni idea Lo que sé es que hay que cortar De raíz Son solo los primeros Pronto enviarán refuerzos La cosa se calienta Hyundai, tu caótico trabajo Ha dado frutos Así que pillemos a ese bicho molesto De Panay, hijo, y acabemos con esto Rico, ven aquí volando Bueno, bueno Calma, calma A ver esto, el salto base, a ver Puh, hombre Ah, bueno, que podía utilizar el paracaídas, joder. No tenía ni idea. Vale, a ver qué dice la propaganda. No os alarméis. Es obra de fuerzas insurrectas. Todo grupo armado es ilegal. Los emblemas de cucarachas, segadores y ular se prohíben. El caos será aplastado y el orden restablecido. Nuestro glorioso líder ha declarado el estado de excepción. El gobierno recuperará la normalidad lo antes posible. El sorteo de lotería de hoy no se ha visto afectado, así que sintonícenos mañana y sepa quién ha sido el afortunado. Madre mía. Vaya unos lava cerebros de suerte. No, yo tengo esto ya. Ah, vale. No tengo armamento para... Me voy a destruir. Casi. Ha faltado muy, pero que muy poco. Pieza conseguida. El mejor método para subir es, sin duda, el ascensor. Ahí está esto. Muy bien, ¿y cómo se lleva ahí? Por aquí. Vale, a ver qué porcentaje llevamos. 72. No cejemos en el empeño. Vale, vamos a ver. A ver qué tal sitio elevado. O en sitio elevado o aquí. Y como aquí no se me han encendido todavía... Perfecto. Nuestro gran líder ha declarado la guerra a todo grupo guerrillero. Pertenecer a los Ular, los Cucarachas y los Segadores está penado con la muerte. Joder. Qué pena. Yo pertenezco a todo, entonces a mí que me paso. Pertenecer a los Cucarachas. Pertenecer a los Cucarachas. Pertenecer a los Cucarachas. Vale, ahí está. He visto una caja brillando. Ah, vale, claro está allí. Ah, que esta es otra. Perfecto. Que esto es brutalmente grande. Vale, pero esto entonces no era la que... Es verdad que en un principio vine a coger. No, efectivamente. Vale, pues... Viento lo visto, lo visto. Vale, está aquí arriba. Venga, hombre. Hoy las tres torres del lujoso Hotel Three Kings han temblado hasta los timientos, ya que organizaciones criminales extranjeras han vuelto a enfrentarse en otra violenta batalla por la supremacía en el mundo clandestino. El presidente ha respondido a la violencia declarando que, si esos indeseables se disparan así entre ellos, a mí no me quedará nada que matar cuando acaben, lo cual es una lástima. Hostia, hostia, vamos a dar a este reino. Hostia, 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 hostia... Pues... Hotel Three Kings completado, diría yo ¿no? Hotel Three Kings completado. Hoy el Ministerio del Interior ha declarado que gran parte de Panao está inmersa en el caos. La policía local no logra mantener el orden. El gobierno ha pedido abnegación y calma. Los instigadores externos de violencia y odio deben ser detenidos y ejecutados sin piedad. Sin dudar, sin más. Tengan un buen día. Dios, vaya un pedazo de colgado el Panao. Ok. Elementos de estación completados y vamos a completar esa... Marten Storm 3, 2, 1, C. A ver, esto se dirá esta Panao. Vaya ni la de coche. Que no es capaz de escalar la Panao en Vertica. Muy bien, vamos a... ¿Qué porcentaje? Kampun, Sauwabasa... 50% Un Dunebu. De esto, ¿no? Un Dunebu. Stinger Dunebu. Pues nada, gente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Kampun, Sauwabasa, completado. Acompañadme en esta serie. Que ya vamos aproximadamente por la mitad, más o menos. Bueno, la mitad. En cuanto a porcentaje, yo diría, llevamos un 30 y algo por ciento, quizá. Un 30% con los Ular. Cuando hagamos todos los segadores, un 66, 70, 67. Y cuando terminemos los cucarachas, pues, haremos completado el 100%. Siempre y cuando hayamos... Hayamos conseguido todo. Pero bueno, va a ser jodido. Pero lo vamos a conseguir, ¿vale? O al menos lo vamos a intentar. Mi objetivo es acabar entre el 90 y el 100% del juego, ¿vale? Pues bueno, gente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os invito a suscribiros al canal. Compartidlo con vuestros amigos. Esto lo cogeremos en el próximo capítulo antes de... O en otro momento, ya veremos. Compartidlo con vuestros amigos para que llegue a mucha más gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.